Música Corre y no vuelvas si quieres te ayuda a escapar Música Correte sigo, vámonos a cualquier lugar Música Llegando te vas a comer, no importa, vamos a estar bien Música Vamos a dejar nuestra ciudad y comprarnos dos Adelastar, no importa, vamos a todos los demás Música Ay, que felicidad de verte luego tú, sabrosos besar Música Ay, que felicidad de verte luego tú, esperas contar Música Música Ay, que felicidad de verte manentar y el tarro de tu papás Música 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 Música